Hola, mi nombre es Luis Alfonso Rey y en esta sesión voy a tratar de comentar la nueva API que ha puesto a disposición de los desarrolladores Microsoft para acceso a los servicios de Bing Maps, de su nuevo navegador Bing y en concreto del área de generación de mapas y rutas y cosas similares. No es inhabitual que hoy en día nuestras aplicaciones incluyan servicios de este tipo, cálculos de rutas, localización de lugares o incluso posicionamiento en función de dispositivos keys dentro de un mapa. Y todo esto nos exige a nosotros los desarrolladores tener recursos para poder integrar estos mapas, para poderlos mantener actualizados. Obviamente existen muchísimas soluciones además de la opción de Bing Maps, muchas de ellas muy conocidas, incluso tradicionalmente usadas, si es que se puede usar el término tradicional en la informática, como por ejemplo puede ser el propio Google Maps, en un sistema muy al estilo de Bing Maps, o componentes que puedan funcionar de manera desconectada, como puede ser SharedMap o como puede ser DundasMap. Básicamente todos ellos nos van a permitir una funcionalidad muy similar, que es la de creación de mapas. Lo que pasa es que cada uno de ellos nos van a ofrecer ligeras diferencias y en función de cómo nosotros queramos trabajar y cuál sea en un determinado momento nuestra necesidad, pues podremos o no, podremos optar por una de ellas. En principio, digamos que los tres factores más importantes para obtener un perfil de cuál es la herramienta que nosotros podemos utilizar van a ser el coste, la facilidad de integración que tiene esta herramienta con nuestros desarrollos y la disponibilidad. En cuanto al coste, debemos analizar evidentemente, debemos diferenciar aquellos componentes que, como en el caso de Dundas, pues pueden ser de pago, o aquellos componentes como SharkMap, que es Freeware, es un componente GNU, Google Maps y obviamente Bing Maps, pues son completamente gratuitos. En cuanto a la disponibilidad, podemos separar entre dos tipos de productos. Aquellos productos que están disponibles sin conexión, en este sentido, SharkMap y Dundas, pues nos permitirían trabajar sin ningún tipo de conexión a Internet, o aquellos componentes que obviamente tienen vocación de que creen como Google o como Bing. En ambos casos, podemos hablar de que estos sistemas nos permitirían descargar mapas, pero claro, los servicios, por ejemplo, de geolocalización o de posicionamiento dinámico, pues no estarían disponibles porque obviamente son beneficios conectados. Y por último, hablaríamos de la facilidad de integración. Bueno, evidentemente, en el caso de SharkMap y de Dundas, son componentes que son fácilmente instalables y que quedan integrados dentro de lo que sería el propio Visual Studio. Obviamente, una solución gratuita como SharkMap, pues es más barata, pero a cambio, requiere algunas labores de configuración, de consecución de mapas y similares, que en el caso de Dundas, pues no tendríamos. Pero, en el caso de Google y de Bing, hay una diferencia fundamental, y es que Bing está realizado para ser consumido directamente desde los entornos de desarrollo de Microsoft y Google, digamos que tiene una vocación más amplia, con lo cual es mucho más difícil de consumir desde el entorno de Visual Studio. Por esa razón, y sobre todo porque es una buena manera de integrarnos en lo que es un servicio gratuito, que es fácilmente integrable y con un coste cero, hemos utilizado Bing como la herramienta para mostrar, digamos, estas APIs de generación de mapas. Como ya habíamos comentado, Bing Maps es un producto gratuito y es un producto que requiere conexión, aunque nos permitiría descargarnos los BMPs que se generan, que los servicios nos generan. Pero, lo que todavía no habíamos comentado es que Bing nos va a dar, sobre todo, una versatilidad a la hora de consumir sus servicios muy amplia. De hecho, podemos hablar de que tenemos tres APIs completamente diferentes para consumir Bing Maps. La primera de ellas sería un control Ajax, que en un sentido muy similar funcionaría como la segunda de ellas, que sería un control Silverlight. Cada uno de ellos tendría, digamos, unas características específicas y nos permitiría, digamos, funcionar utilizando una interactividad diferente, pero en ambos casos son controles que nosotros vamos a insertar en nuestras aplicaciones y que directamente son utilizables. Sin embargo, desde un punto de vista, digamos así, más genérico, tenemos la API de Web Services. Nosotros, en esta demostración, nos vamos a centrar específicamente en esta API, fundamentalmente porque la otra está específicamente diseñada, o sea, estos dos controles están específicamente diseñados para aplicaciones web. Y la verdad es que, en muchos casos, está ocurriendo que los desarrolladores necesitan integrar este tipo de servicios en aplicaciones de escritura, a pesar de que estén conectadas a Internet, pero siguen siendo aplicaciones de escritura. Con lo cual, un entorno como el que sería el de Ajax y obviamente Silverlight, no sería posible ser evaluado en el entorno de WinForms. Para empezar a trabajar, nosotros necesitamos algunas cosas. Obviamente, vamos a necesitar todos los SDKs, en el caso de Ajax y Silverlight, pues obviamente el SDK de Silverlight y de desarrollo con Ajax, los controles que nos tenemos que bajar, y en el caso de los servicios web, pues obviamente necesitaremos unas direcciones que ahora pasaremos a ver, pues para consumir estos servicios web. Pero, en ambos casos, necesitamos crear lo que, bueno, pues es una clave de acceso al servicio de WinBox. Esta clave de acceso es relativamente sencilla de crear, de hecho, por el mero hecho de tener una cuenta en Microsoft Live ID, una Microsoft Live ID, podemos obtener hasta un máximo de cinco claves de consumo, y cada una de estas claves, en teoría, está asignada o significada con una aplicación. Estas aplicaciones lo que hacen es identificar el acceso que realizan a estos servicios enviando esta clave, y eso posibilita, uno, que sean atendidas las peticiones, dos, que obviamente estas peticiones, pues bueno, en principio funcionen, porque si no, no estarían, no funcionaría, simplemente no estaríamos identificados. Para eso debemos acceder a la dirección Big Maps Portal, y simple y llanamente identificarnos con nuestro Live ID. Nos van a hacer una serie de preguntas vinculadas con la aplicación, y finalmente eso generará una clave única, que será la que nosotros tengamos que aportar cada vez que nosotros vayamos a hacer una petición. Bien, en el caso específico de los servicios web, nosotros necesitamos además, en el entorno de desarrollo, vamos a necesitar una serie de direcciones, que son las que se pueden ver ahora mismo en la presentación, para acceder a las especificaciones de los servicios web, que nos van a dar las funcionalidades de los servicios de Big Maps. Estas funcionalidades son básicamente cuatro. Tenemos el servicio de Geocode, algo así como de geosituación o algo similar. Teníamos el servicio de Imaginary, o de generación de imágenes, el servicio de enrutamiento, o servicio de root, y el servicio de búsqueda. Bien, cada uno de ellos tiene una utilidad específica, y que básicamente delimitan cuáles son el nivel de servicios que nos permite Big Maps. Bien, es cierto que si nosotros utilizáramos controles, control lights o control silver light, estos diferentes servicios quedarían en muchos casos ocultos por funcionalidades del propio control. Pero, sea como fuere, nosotros lo que estamos buscando aquí es entender un poco cómo funcionan estos servicios de generación de mapas y de geolocalización, y nos vamos a centrar en ver un poco qué hace cada uno de estos servicios. El servicio de Geocode, básicamente lo que hace es darnos una localización espacial de una dirección o de un lugar que nosotros podamos buscar. ¿De acuerdo? Para eso, obviamente, tenemos que sufrir una cierta normalización. Es decir, este servicio no es capaz de identificar cualquier lugar que nosotros busquemos. Y, precisamente por esa razón, tenemos el servicio de búsqueda. El servicio de búsqueda, básicamente, lo que va a hacer es, ante un input de un usuario, darnos la posibilidad de listarnos aquellos lugares que coincidan con ese criterio. Cada uno de esos lugares, luego, puede ser reconocido por el servicio de Geocode, que va a ser el que nos dé la longitud, la actitud y coordenadas del lugar específico. Estas coordenadas pueden ser utilizadas, bien en el servicio de enrutamiento, o bien directamente en el servicio de imágenes. En el servicio de enrutamiento, pues como uno de los múltiples puntos que conforman una ruta, nosotros simplemente nos pondremos a disposición del servicio de enrutamiento los diferentes puntos y él, pues nos sugerirá una serie de caminos ponderados para que nosotros sepamos, en función de un cierto número de criterios, cuál es el que más adecuado resulta a las condiciones de búsqueda. Y en el caso del servicio de imágenes, lo que vamos a hacer es, o bien con la salida del servicio de Geocode, o bien con la salida del servicio de Root, nosotros lo que vamos a hacer es aportar esa información al servicio de generación de imágenes para que nos devuelva una imagen que pueda ilustrar bien el lugar que estamos buscando, bien la ruta en la que pretendemos marchar. Bien, una vez vistos estos conceptos más o menos globales, vamos a pasar a ver una pequeña demo que no nos va a llevar demasiado tiempo, 5 o 10 minutos, para que veamos un poco cómo funcionan estos servicios de Bing. Para ilustrar cómo funciona el SDK de desarrollo de Bing Maps, hemos creado una pequeña aplicación web, bien sé que podría haber sido Windows, aunque el desarrollo es muy similar en este caso, pero hemos elegido una aplicación web y, o más concretamente, un sitio web en el que, bueno, pues simplemente hemos utilizado controles web estándar, destacando, pues bueno, pues un lockdown list, un textbox para la captura de las direcciones, unos botones, pues para realizar la acción de buscar y las acciones de zoom, y un image para contener la representación de la imagen del plano que solicitamos. Además, hemos incluido un script manager, pues para dotar de una cierta interactividad AJAX a la aplicación. Bien, una vez hecho esto, pues simplemente lo que tenemos que ver es un poco cuál es la función a la cual hemos dotado a nuestra aplicación y para eso, pues simplemente mostrar el método homónimo, mostrar, que de alguna manera realiza todas las operaciones. Obviamente, para que el servicio mostrar, para que el método mostrar funcione, necesita de los diferentes servicios que explicábamos en la introducción que pone a nuestra disposición el servicio de BIM. Entonces, para eso, yo en mi Solution Explorer he creado las referencias web. En este caso he utilizado las referencias de servicio y fundamentalmente, aparte de que, bueno, pues sería posible consumir con una referencia de servicio, un servicio web, aparte es que realmente estos servicios que estamos consumiendo, todos los servicios de los que hablábamos antes, son servicios creados con Windows Communication Foundation con forma de servicio web. Con lo cual, nosotros podemos perfectamente consumirlo como si es una referencia de servicio, consumirlo como si es una referencia web. Lo que tenemos aquí, básicamente, es, pues bueno, tenemos un método de mostrar que, básicamente, va a hacer uso de estos servicios. En principio, y para facilitar el ejemplo, solo vamos a utilizar el servicio Geocode y el servicio Imaginary, que son los estrictamente necesarios, ya que el servicio Geocode, lo que nos va a hacer es otorgarnos la localización específica de una dirección, de un lugar, y el servicio de Imaginary, lo que va a hacer es darnos una renderización de ese lugar. Bien, el primero, por tanto, que tenemos, el primero de los servicios que tenemos que utilizar, obviamente, es el Geocode. Para utilizar el servicio Geocode, necesitamos dos cosas sin ecuando, dos circunstancias sin ecuando. La primera es, tener conexión a Internet, obviamente, si no, no habría posibilidad de consumir este servicio. Y la segunda es, contar con una clave, que, bueno, hacemos constar aquí. Esta clave es la que nosotros mencionábamos que, debemos de gestionar, y que es completamente gratuita, pero que hay que solicitarla en los servicios de Big Maps de Microsoft. Esta clave simplemente se genera accediendo a nuestro identificador de nuestro LiveID y dando una serie de pequeños detalles para identificar un poco la aplicación. Una vez hecho esto, lo que necesitamos es invocar el servicio de geolocalización. Para eso, vamos a utilizar la clase GeoCodeServiceClient que se crea, es la clase proxy, que se crea de manera automatizada cuando creamos la referencia al servicio. Esta clase, básicamente, tiene un método que se llama GeoCode, que es el que, básicamente, geolocaliza un determinado punto en un mapa. Para eso, este método, para eso, este método recibe una instancia de la clase GeoCodeRequest. Este GeoCodeRequest básicamente es el que contiene en su propiedad Kerry la dirección, en este caso, de un lugar conocido, la dirección del lugar que nosotros queremos encontrar. Bien, una vez hecho esto, ¿de acuerdo? nosotros habremos de este GeoCodeRequest también alimentarlo con las diferentes credenciales, es decir, en este caso, con la clave, como se puede ver en el ejemplo, la petición GeoCodeRequest Credentials va alimentado con el Application ID, con la clave, y, además, deberemos también de agregarle a esta petición unas opciones, como vemos aquí en el GeoCode Request Options, en donde le haremos constar lo que viene a denominar un filtro. Esta es una propiedad relativamente críptica que nosotros digamoslo así, solo podemos por falta de documentación solo podemos estimar un poco cuál es su uso. En principio, parece que es una propiedad destinada a limitar el número de entradas válidas generadas a partir de la dirección que nosotros estamos dando en la petición. Es decir, si yo establezco un nivel de confianza alto, esto va a querer decir que el número de entradas que nosotros estamos introduciendo o que se van a generar en función de nuestra petición va a ser un número de entradas relativamente bajo porque le estamos diciendo a nuestros estamos realmente seguros de que lo que le comunicamos es digamos próximo a la certidumbre a la verdad. Si nosotros decimos que el nivel de confianza es bajo pues él generará más o será menos estricto en el criterio de comparación y por lo tanto generará muchas más entradas. Una vez que nosotros hemos invocado al método geocode pues obtendremos lo que se llama una geocode response. Esta geocode response básicamente lo que nos va a permitir es identificar la búsqueda. Esta búsqueda realmente lo que nos está dando es un bueno pues básicamente una localización ¿de acuerdo? Una localización especificada en un array que se llama resultados. La geocode response por tanto tiene un array llamada results que nos devuelve un número de localizaciones que van a ser más o menos en función de lo estrictos que seamos en el criterio. Bien con esas localizaciones nosotros lo que básicamente vamos a hacer es alimentar la petición de una jury de mapa. Esta petición de una jury de mapa para que lo entendamos bien no es una petición nosotros no solicitamos mapas nosotros lo que solicitamos es básicamente una dirección donde se aloja el mapa que nosotros queremos ver ¿de acuerdo? Este mapa además se va a generar con una serie de características que ahora veremos pero que en principio están ya por decirlo de alguna manera ya específicamente situadas en algún lugar bien es cierto que eso no es verdad nosotros estamos solicitando una jury de algo que se genera dinámicamente pero para que nosotros nos entendamos lo que vamos a hacer es simplemente obtener una dirección en donde podemos descargarnos el mapa que nosotros hemos pedido entonces para eso tenemos que codificar una petición de jury y esa petición de jury se la introduciremos al servicio de imágenes este servicio de imágenes tiene un método que se llama obten la jury del mapa y que obviamente necesita una una petición de jury es una estructura destinada a recoger todos aquellos parámetros que nosotros queremos hacer constar en nuestra imagen entre otros muchos podemos hacer constar cosas como el tamaño de esa imagen utilizando las opciones las opciones de la petición pues nosotros podemos crear una una petición y una map jury options que es una estructura que básicamente es la estructura de la propiedad options de la clase map jury request y ahí nosotros le podemos decir cual es el tamaño o incluso en que queremos medir ese tamaño por ejemplo aquí le estamos diciendo que nosotros queremos que sean enteros y por tanto que sean pixies también es cierto que nosotros podemos hacer muchas más cosas por ejemplo otra de las cosas que podemos hacer es decirle especificarle el estilo el estilo de las opciones va a determinar si nosotros queremos ver o que estilo de mapa queremos que nos devuelva digamos que hay tres tipos de mapas diferentes vendría a ser el aéreo vendría a ser el mapa de carreteras por alguna manera o lo que se llama el road map y tendríamos otro digamos 3D avanzado o algo similar que solo estaría disponible a determinados niveles de zona básicamente nosotros eso lo hemos resuelto con un drop down list y utilizando el paseado de numeraciones pues hemos convertido la selección en el estilo de mapa que nosotros queremos ver bien además nosotros vamos a crear lo que ellos lo que se llama un past un past un past un past básicamente es una chincheta que localiza de una manera rápida y visual un punto en nuestro mapa para eso lo que tenemos que hacer es la propiedad pastpins de la estructura map yuri request rellenarla con el array de pastpins que nosotros queremos hacer constar en principio nosotros solo vamos a hacer constar 1 que va a corresponder además con la localización del lugar que estamos buscando y por último pues invocamos al método de imágenes y eso nos va a devolver una yuri que va a ser la que vamos a pasarle como contenido de la propiedad image yuri image url al objeto image 1 obviamente en los botones invocar este método digamos con unas configuraciones específicas como podemos ver hemos determinado si queremos o no aplicar zoom o queremos considerar que el zoom nos viene bien el zoom es una cosa que también se puede solicitar en la petición cuando nosotros venimos a configurar la petición de yuri en las map yuri options también tenemos una propiedad llamada zoom level que básicamente nos permite introducir un valor entre 1 y 20 que son básicamente los diferentes grados de zoom que obtenemos y bien simplemente una vez hecho esto podemos probar el 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 ejemplo yo ya tengo aquí buscado un lugar que en principio es la plaza de la independencia el lugar donde se encuentra la la puerta la puerta de Alcalá y bueno pues como podemos ver la aplicación pues por defecto busca una localización que es la localización del mundo inicialmente y nos muestra el mundo podemos ver cómo podemos intercambiar entre los diferentes entre los diferentes los diferentes formatos que tiene que tiene nuestro nuestro que pone a nuestra disposición BIN y simple y llanamente pues podemos buscar una una situación y situarla en el mapa bien básicamente así es como funciona bueno simplemente una vez finalizado la demo pues simplemente recordar pues que en Danisoft tenemos multitud de servicios desde servicios profesionales como consultorías formación o similares hasta servicios comerciales que incluyen pues la gestión de licencias el asesoramiento o incluso la la simple puesta a disposición de diferentes de diferentes libros publicaciones y demás con todo ello nos vamos a a sentir muy gustosos de ampliar o mejorar la información que se recoge en este vídeo y nada más muchas gracias por atenderme y hasta el próximo año un saludo un saludo Gracias.